¿Cómo te preparas para esta audiencia? Digo, en lo personal, ¿no? Perder un hijo es... No creo, no debe haber cosa más difícil de afrontar en la vida. Creo que sí. Se dice siempre en el lugar común, que no deja de ser un lugar común acertado, que la pérdida de un hijo no tiene denominación, no tiene nombre. Cuando uno mata a un padre es un parricidio, cuando mata a un jefe de Estado es un magnicidio, y así. Pero un hijo, la pérdida de un hijo no tiene denominación. Es verdad eso. Y creo que no tiene denominación porque el dolor es inconmensurable. Y yo te digo, yendo a una cuestión personal, yo publicaba, porque tampoco me gusta por una cuestión de pudor estar exhibiéndome, y solamente en dos oportunidades en cada año publicaba cosas para el aniversario de la tragedia y para el cumpleaños de Manu, que son algunas de las cosas que aparecen. Y lo que traté de aferrarme en todo momento es a que él, que era la belleza que se ve y que, como se lo ve en la mayoría de las imágenes, está acompañado de animales, de la naturaleza, que era un descensor, ahí con un papagayo, no fuera contaminada por la sordidez de esto. Y tampoco por la oscuridad del protagonista principal del homicidio, el que ahora está acusado. Por lo tanto, yo siempre escribía cuestiones que me remitían a la belleza. La belleza en las personas que uno encuentra, la belleza en las cosas, en los objetos, en la naturaleza, que la puede rescatar, y la belleza en las causas. Uno abraza causas que son bellas, uno tiene convicciones que son bellas, pero siempre son bellas. Bueno, lo tenía con respecto a su amor a la naturaleza, a los animales, a su estudio, a su compañerismo, etc. Tiene 14 años, era muy buen alumno, estaba muy bien encaminado, y seguramente, como dice un clásico en la definición del derecho de delito, que un delito es una infracción a la ley del Estado emergente de un hecho externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable, pero políticamente dañoso. Políticamente dañoso significa que dañó la sociedad. Y, por supuesto, antes de esto, porque antes de esto, una de mis preocupaciones era saber por qué había tanto nivel de siniestros en la Argentina con muerte, porque es una epidemia en la Argentina. Es verdad. Y, por supuesto, que como hombre público que soy, me interesó, me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera. Porque si en ese momento cualquier lancha que hubiese estado transitado, en ese momento se lo lleva puesto. Es más, en ese momento yo recuerdo que hubo muchos siniestros de este tipo, luego empezó a haber otro tipo de control en el Delta, ¿no? ¿Por qué es importante la justicia, Federico? ¿En qué repara, digamos, más allá del hecho de que reciba la condena que merece? ¿En qué repara? Mirá, mi hija mayor, Constanza, ayer mismo, me llamó por teléfono y me dijo que había tenido una imagen, ¿no? Y que la imagen era que Manuel, en esos días de búsqueda, que estuvimos, estaba sumergido en aguas oscuras. y que me lo dijo, obviamente, acongojada y quebrada. Y que veía que teníamos la posibilidad de que emergiera cierta claridad de una mayor voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!